Hay una chispa en ti que brilla sin parar Muy dentro de ti está y la tienes que cuidar Como una estrella que te guía y nunca se apagará Hay una chispa en ti que brillando está Que brillando está Hay una chispa en ti que brilla sin parar Muy dentro de ti está y la tienes que cuidar Como una emoción que hace brincar el corazón Hay una chispa en ti Oh, oh, oh Porque esa chispa cuando enciende Te hará alcanzar lo que más quieres Si abres bien los ojos Lo podrás ver Un mundo lleno Tienes mucho que aprender De aventuras Juntos para recorrer Con esperanza Tus sueños se cumplirán Si estamos juntos Todo se resumen Todo se resumen Un mundo lleno Tienes mucho que aprender De aventuras De aventuras Juntos para recorrer Con esperanza Tus sueños se cumplirán Si estamos juntos Todo se resumen ¡Oh, oh, oh! ¡Hay una chispa en ti! ¡Oh, oh, oh! ¡Es para compartir! ¡Oh, oh, oh! ¡Te ayudará a seguir! ¡Oh, oh, oh! ¡Hay mucho bueno en ti! ¡Oh, oh, oh!